Buenas tardes, señor Hurtado. Buenas tardes, doctora. Cuénteme, ¿cuál es el motivo de su consulta? Doctora, yo vengo muy mal, doctora. Yo no sé qué es lo que me pasa a mí, doctora, en estos tiempos, doctora, electorales. Yo vendo el voto, doctora. Tengo lista, mire, de aquí del barrio, doctora. Ya me la han comprado. Seis concejales, doctora, que se quieren reelegir, doctora. Ayúdeme, doctora, yo no sé qué le pasa, doctora. Yo no duermo, doctora. Todo es plata, doctora, ¿por qué? Señor Hurtado, usted cuenta con mucha suerte. Un laboratorio local llamado Cartagena Se Defiende acaba de encontrar la cura para su sintomatología. Se llama Vota Bien Forte. Si usted se toma 10 tabletas de aquí al 27 de octubre, usted eliminará las ganas de vender el voto y será un hombre con mayor responsabilidad social. Señor Hurtado, yo a usted lo veo bastante crónico. Le voy a regalar otra caja. Doctora, me siento mucho mejor, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, listo, entonces nos vemos dentro de una semana. Muchísimas gracias, doctora. Vale, que esté bien. Buenas tardes, señor Hurtado. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal le fue con el medicamento Vota Bien Forte? Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esa partida, doctora. Porque yo antes estaba muy mal. Yo estaba ciego, yo estaba sordo. Todo era plata y plata. Muchísimos años vendiendo la conciencia por pura plata, doctora. Votaré bien esta vez, doctora. Mire, Javier Julio. Ese es un buen muchacho, un buen candidato, doctora. Ya lleva muchísimos años, doctora, trabajando por esta ciudad. Él se llama a esta ciudad, doctora. Esta vez votaré bien. Excelente. Yo sabía que el medicamento Vota Bien Forte era el indicado para su sintomatología. Ahora tenemos un objetivo. Llevar el medicamento a toda la ciudad de Cartagena para curar a aquellas personas que quieran vender el bote. Los puyaojos le tienen miedo a Vota Bien Forte. Vota Bien Forte elimina las ganas de vender el voto y la indiferencia electoral. Vota Bien Forte te convierte en un ciudadano ejemplar. Deja la enfermedad de la corrupción con Vota Bien Forte. Toma una tableta cada 10 horas antes del 27 de octubre. Y para prolongar los efectos, Vota por Javier Julio al Consejo. Marcando Coalición Alternativa Cartagena número 10. Advertencia. Si después de conocer nuestro trabajo y propuestas, persistes en vender tu voto, lamento decirte que padeces la grave enfermedad de la corrupción. Con Javier Julio, Cartagena se defiende. Los corruptos le tienen miedo a Vota Bien Forte. Vota Bien Forte.